Bueno, pues hay muchas cosas que podemos ofreceros, tanto hemos hablado de los menús, pero si alguno opta por hacer en su casa sus menús navideños y no salir por lo que sea, por vivir en mucha familia, por cómo se hace en vuestra casa, pues tenéis la opción también ya de comprar el marisco. Tenemos que decir que Alfonso, que tiene sus congelados de hace muchísimos años y que ha triunfado porque son productos de aquí del Mediterráneo y le vamos a hacer una entrevista al señor Alfonso para que nos hable del marisco que ha entrado y que nos recomiende cómo ir a comprar, cómo congelarlo, cómo utilizarlo luego para la fecha y que no nos quedemos sin ello. Por eso queremos también recordar que tenéis la opción de ir a celebrar la Navidad de fin de año, noche buena, lo que queráis en casa o cualquier cosa que queráis, pues con productos buenos de calidad aquí de España, productos españoles del Mediterráneo y que nos va a hablar de ello Alfonso. Y ya veréis, ya veréis qué pieza tiene de cigala, langostinos, gamba, ahí lo tenemos. Hablamos con el señor Alfonso Sánchez, que es el arma de los congelados Alfonso, que lleva muchísimos años, tiene en el centro de Estepona, aquí en este paseo de marítimo tan bonito y también en San Pedro, que somos asiduas a comprar siempre en ello. Y la que se avecina a las Navidades, pues es el momento de comprar y guardarlo para la época de Navidad que luego nos encontramos que no hay de nada, o carísimo, pero bueno, aquí tenemos siempre los mejores precios y la mejor calidad, productos de aquí, nacional, claro que sí, como tiene que ser. Alfonso, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Hemos venido casi que tal, señor del barco. Sí, empezó mi padre en el 90 y lo seguí yo a partir del 2006. O sea que llevamos ya 26 años en la empresa. Son muchos años ya, porque hoy día la verdad es que los productos congelados, está dicho, verificado, que es lo mejor, porque un buen producto que está congelado mantiene todas sus vitaminas, todas sus propiedades y no tenemos que tener miedo, muchas veces lo fresco no es tan fresco, que como está lo congelado, que recién se pesca, se congela, ¿no? Sí, nosotros tenemos la política ya desde antaño de traer el producto congelado ultra congelado ya y si es congelado pescado o marisco en alta mar, todavía mejor, a excepción de que también tenemos nuestros proveedores que siempre buscamos la calidad, la máxima calidad. Bueno, ahora en la Navidad yo creo que el marisco es por excelencia, ¿no? Siempre, bueno, durante todo el año consumimos pescado, evidentemente, ¿no? Pero igual es la época de decir, bueno, vamos a hacer una mariscada. También es la época, ¿no? Que está también, hemos visto el reportaje de los centollos, de los cangrejos, que es la época, además, ¿no? Es la época idónea para consumir el marisco. Sí, es la época clave. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos todo el año también, procuramos tenerlo. Hay productos que realmente empiezan a pescarse ya llegando a las Navidades y, pues, en consecuencia tenemos que tenerlo para las Navidades. Pero todo el año tenemos aquí el marisco y el pescado de calidad. Bueno, por ejemplo, ¿podemos definir alguna de las cosas como las cigalas que he visto ahí, las patas, ¿cómo se llaman esas grandes del cangrejo? Las bocas o las pinzas, pero vamos, nosotros procuramos traer siempre los pechos de cangrejos crudos, cocidos, el cangrejo ruso, que es el chatkar, que es, digamos, la máxima calidad. Y procuramos traer siempre lo mejor, lo más fresquito, lo congelado más tarde y aquí estamos. Bueno, la verdad es que a la hora de comprar, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que vienen hombres y mujeres hoy día, da igual, ¿no? Pero hay quizás más señoras, ¿no? Las que se encargan todavía en este siglo de hacer las compras, ¿no? ¿Qué consejo les daría a la hora de venir a comprar? ¿Cuál sería tu consejo? ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, nosotros lo tenemos puesto más o menos aquí en exposición, todo el producto que tenemos, y procuramos siempre que la viveza que se vea del marisco, que haga hincapié en la fecha de congelación, que vea el color que tiene, que vea que el producto es congelado de calidad y poco más. Bueno, a mí me ha pasado anécdota, ¿no? Por eso te refiero, porque es verdad que una vez he visto una caja de gamba que estaba como todo como negro, y es que estaba llena de huevas, y digo, muchas veces no puede engañar la vista, ¿no? Al ver ese color negro, y eso está negro, ¿no? Y es que estaba llenita de huevas, ¿no? Es que esto pasa con frecuencia, ¿no? Si el marisco tiene huevas, es normal que pase, pero eso no es que esté negro ni malo. Es que esto es buenísimo, además, ¿no? Estoy a mejor, estoy a mejor, ¿no? Bueno, ahora también, fíjate, para esta época las sigalitas, ¿se compra ahora? ¿Cambian los precios luego cuando llega la época? No, no tiene por qué. Según, porque nosotros vamos ya haciendo una previsión, y tenemos unos precios para que el cliente no tenga que estar tampoco comprando a primera hora ni a última. Manteremos un precio estándar y ahí trabajamos. Y también hay productos suficientes para todo el mundo, que luego llega muchas veces la época, y, ¡ay, ahora se me ha ocurrido que sí que viene más familia de la cuenta y voy a hacer ahora una mariscadita! Bueno, nosotros lo que queremos es que nos falte, que nos falte, la verdad, pero vamos, sí, no hay problema, no hay problema. La hora de poner una mesa, pues no solamente el marisco, sino que yo que la consumo, la anchoa del Cantábrico, que es que es tan exquisita vuestra anchoa, no tienen espina, está en su punto de sal, lo digo porque yo la he probado, o sea, la llevo siempre. Hombre, claro, nosotros ya llevamos trabajando con esta firma de Cantabría muchos años ya, y van apareciendo otras, y siempre buscamos lo mejor, lo más, que la anchoa lo que no tiene que estar es salada, si viene ya fileteada, es un puntito de sal. Sí, bueno, aquí hay de todo, el atún, todo el producto nacional, como yo he dicho, ¿no? O sea, ¿cuánta variedad de productos tenéis aquí? Pues mira, estamos trayendo un atún de barbate, que eso es una maravilla, atún rojo, vamos, fantástico. Sí, me iba a olvidar el atún de barbate, menos mal, Alfonso. Eso lo tiene que pedir, eso lo tiene que pedir. El atún de barbate, es algo exquisito, y además que no sé cuántas formas hay de preparar el atún, pero hay una gran variedad de maneras de preparar. Cada día, cada día va saliendo más, antes no se veía tanta variedad, pero ahora mismo el atún en crudo se come de muchas maneras. Estamos ahí interné, a ver, ¿cómo preparar un atún, no?, para sorprender a mis invitados, a mis familias. Bueno, Alfonso, me gustaría despedir con un pequeño mensaje navideño para todo el mundo en general. Pues nada, desearle un feliz 2017 a todos y que tengan mucha salud y que venga un año fantástico para todo, para todo el mundo, que hace falta. Y para ti. ¿Tú en la fiesta de comer en casa o de comer fuera en restaurante? No, yo en mi casa, con mis padres. Con la familia, ¿no? Sí. Una buena maritalita, ¿no? Lo que haga falta. A mí los fotitos, que la veamos, ¿no? Perfecto. Gracias, Alfonso, por atendernos. Venga, buenos días.